Mucha atención a la Policía Nacional a través de la Policía Antidrogas. El día de hoy se logró ubicar en el caserío Monterrey, en el sector de Las Mangas, Cayo Sierra, con jurisdicción Tocoa, en el departamento de Colón, lo siguiente. Una estructura de madera con lámina de cien, en la cual se encontró de 15 a 17 libras de semilla de supuesta marihuana. Un aproximado de 300 ramas secas de supuesta marihuana lista para su distribución. A 400 metros al sur de la estructura se ubicó y erradicó un cultivo ilícito de supuesta marihuana con un aproximado de 1.5 manzanas de perímetro, con un aproximado de 2.500 plantas de 1 a 2 metros de altura que producirían un estimado de 5.500 libras de el alucinógeno.